Más fuertes los aplausos para los batallos Más fuertes los aplausos para los batallos Más fuertes los aplausos para los batallos Casi un entso en los batares El fin, les voy a quedar los sábados de 10 sábados. Y en Quito, el centro de balones que encuentra es el S2013. Pero tú no viste el S2013 de 10 sábados todos los sábados. Y es gratuito. Cualquier persona que quiera dar partido a los 6 años, puede aprender a cantar, a bailar, a tocar algún instrumento musical, a hacer rock, jugar fútbol, hacer matcha y poniéndonos en marcha, hacer en ustedes, jugo, siempre, porque ustedes gusten, probablemente, y aparte, se van a divertir, ¿cómo no? Si aquí no directamos, ya tenemos que sentimos demasiado. Y bueno, dentro de nuestro centro de balones, nos encanta la competencia. Como les dije en este momento, uno de los valores más importantes es el S2013, el S2013, el S2013, el S2013, el S2013. Y en este mismo, el año pasado, hicimos un concurso de cantos. ¿Dónde? El que uno se llevó 5.000 pesos. ¿Cómo la ven? 5.000 pesos. A mí no me lo regalan, esos 5.000 pesos, eran para chance, si no son los talentos que tienen. Y el ganador, lo tenemos, esta tarde, aquí. Les presento, a continuación, a ver, a los gallardo a Cuba. ¡Fuerzos los aplausos para él! Sí. ¡Fuerzos los aplausos! ¡Fuerzos los aplausos! Bueno, bueno, maldito. ¿No se fue la luz? Yo estoy sonando. Yo estoy sonando. Yo estoy sonando. ¿Ok? Ya. Yo me había espantado Dijeron que se había ido la luz Y yo, ¿qué pasó? ¿Puedes decirme, por favor? En la próxima audiencia También en línea que vamos En el estado de la ciudad Bien Hola, buenas tardes Vengo a cantar ¿Qué es lo que se está desamorando? Voy a cantar Las Gargantas porque Quiere ser una tarde de gritos De emociones De buena vibra Y de buenas presentaciones Buenas expresiones De las pequeñas, pequeñas Hasta Nueva York Así que Hola, soy tu y yo En la iglesia Estoy Vendiendo un aplauso Un aplauso Que se tiene que ser un aplauso No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no, no No, 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 no No, 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 no 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 Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedes Y luego te besé y me morré de la verdad Te acaricé por fin, dame mi corazón para que tú pasaras Y luego te besé y me morré de la verdad Y luego te besé y me morré de la verdad Y luego te besé y me morré de la verdad Y luego te besé y me pide que todo se siente No sabes que tu amor te siente, me espera en cada lugar Y si está en la pequeña tendencia perdería sentido Y luego te besé y me volvería a después Y luego te besé y me mandé a seguir Y no me queda más rebuste en la bandería Y no me queda más de cerca ser tan falso Porque te di venir y no volví, te debí llegar Y te amasé y puse toda mi pasión para que te quedes Y luego te besé y me paré con las palabras Acaricé mi alina y mi corazón para que te pasara Oh, mi amor, te distinto que siento para que te quedes Mi amor, te distinto que siento para que te quedes Oh, mi amor, te distinto que siento para que te quedes Y luego te besé y me paré con las palabras Oh, mi amor, te distinto que siento para que te quedes Pueblita 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 Tenía razón Mi corazón Me voy a llenar Me voy a llenar Me voy a llenar Contigo quiero estar Milagro Me voy a llenar Y sépame Lo que sé que tus lágrimas Cuando estés triste Pueblita Pueblita Pueblita